Todo esfuerzo que hagamos es difícil que los resultados se vean inmediatamente. Y cuando no llega, pues nos desanimamos y desistimos. Y decimos, es que eso no funciona. Pero realmente no es que no funcione, sino que el resultado llega a mediano o largo plazo. Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Hoy nos acompaña nuestro amigo Luis R. Silva. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Armando, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien. Gracias también a ti y a tu audiencia. Pues mira Luis, queremos que les platiques a la audiencia toda esa experiencia que has acumulado a través de los años. Para ayudarle a muchos emprendedores a que lancen sus canales de YouTube enfocado en negocios. Pero antes de entrar en ese tema, queremos saber un poquito más de Luis, como de qué país eres y qué extrañas hay de tu tierra. Bueno, pues presentándome, mi Luis R. Silva. Yo soy asesor de mercado digital. Hace más de 20 años vivo en California. Como todo inmigrante, pues llego acá y a ubicarme en un país desconocido, un idioma desconocido también. Y pues algo que me ayudó mucho, no sé si dentro de la gente que está escuchando, están pasando por algo similar, llegan en un país inmigrantes. Algo que me ayudó mucho a mí, mi recomendación, siempre es estudiar, capacitarse, adaptarse al nuevo país donde uno está, la nueva cultura. Y esa constante aprendizaje, capacitación, hace que abra mi mente. Y es cuando viene la decisión de poner mi propio negocio. Y pongo mi propio negocio. Primero empecé haciendo sitios web, páginas web. Y luego me dediqué a la parte de mercado digital ya hace más de 10 años. Y pues desde entonces también hace más o menos 6 años he estado subiendo videos a YouTube. Y esos videos a YouTube pues han hecho que mi negocio crezca y siempre se los recomiendo a mis clientes y a mis estudiantes. Wow, increíble. A todos yo creo nos puede emocionar cuando escuchamos que alguien le está yendo bien en YouTube. Y si son como yo, yo creo les va a entrar la curiosidad de saber, oye, pero ¿cómo le hizo? Porque a mí me gustaría tener un canal que me ayude a que mi negocio crezca. Y antes de hacerte la pregunta de ¿cómo es esto de un canal de YouTube para hacer videos? Quiero que nos escuche esa persona que quizás nunca ha hecho nada online, quizás nunca ha hecho un video, o quizás ni siquiera tiene website y siente que, pues que ya se le pasó. No se preocupen porque todo es nuevo online. Todas las plataformas constantemente se están renovando. Y lo que quizás alguien hizo hace 10 años, hace 5 años, hoy tiene que ser algo nuevo. Ya, porque no le va a servir. Entonces, si tú sientes que ya estás muy atrasado porque no has empezado, déjame decirte que hoy es el mejor momento para que inicies. Así que, Luis, platíquenos todo eso porque sabemos que sentimos, aunque no lo usamos, que YouTube sigue creciendo. Y vemos que hay dos líneas entre los dueños de negocios. Está el que no cree y está el que sí cree. Luis, ¿qué tan difícil es para un dueño de negocio entender y aprovechar YouTube para su negocio? Sí, pues hay que entender que YouTube, entenderlo como herramienta de marketing. O sea, YouTube como herramienta de promoción del negocio, o sea, dar a conocer el negocio y también como herramienta para hasta cerrar ventas. Entonces, es allí donde podemos estar desaprovechando la oportunidad que hay porque pensemos que YouTube es una plataforma que sirve como motor de búsqueda. Quiere decir que si la persona tiene la necesidad, tiene algún problema, alguna necesidad, se vuelca a Internet, busca en Google o busca en YouTube la solución del problema. Puede ser un problema tan sencillo como, cómo hacer el nudo para la corbata, por ejemplo. Hace la búsqueda en YouTube y van a salir videos que le están recomendando, dando el consejo de cómo hacer el nudo para la corbata. Pero si dentro de ese video tú mencionas a tu negocio o mencionas las ventajas que tiene tu negocio, es una manera de promocionarlo. Obviamente me refiero a videos que estén relacionados directamente con tu negocio. En el ejemplo que pongo, el nudo de corbata, es porque tal vez tengas una tienda de ropa, una tienda de ropa para hombre. Vendas corbatas, vendas camisas para hombre. Entonces tú das consejos de cómo lucirlas, cómo aprovechar ese producto y la gente quiere recibir esa información, esa ayuda. Y es allí donde conectan con tu marca y pueden terminar siendo clientes. Entonces, importante tener en cuenta que YouTube es un motor de búsqueda. La gente busca soluciones a sus problemas o necesidades. Y si nosotros con un video les ayudamos, podemos convertirlos en clientes. YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande en el mundo después de Google. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Otra ventaja de YouTube, Google, ventaja de YouTube. YouTube es de Google y cada video que pongamos tiene la posibilidad también de aparecer dentro de las búsquedas de Google. No sé si les ha pasado a la gente que está escuchando, que hace una búsqueda y parte de los resultados que salen en Google son videos. Y obviamente, como es algo que es llamativo porque es algo gráfico, queremos muchas veces, la mayoría de gente, los usuarios en Internet, muchas personas prefieren ver un video que leer todo un artículo. Le hacen clic, ven el video y en el video nosotros nos encargamos de entregar contenido de ayuda, de valor relacionado a nuestro producto, a nuestro servicio. Y de allí los invitamos a que se vuelvan clientes. ¿Y cómo los invitamos a que se vuelvan clientes? Pues puede ser que los invitemos a la web, que visiten nuestro sitio web. Puede ser que les digamos que nos llamen para hacer una cita. Puede ser que les demos la dirección de nuestro local, de nuestro restaurante para que lo visiten. Allí la idea es lograr que la persona se contacte con nosotros fácilmente. Entonces, YouTube realmente no es solo para entretenimiento. YouTube no solamente es para perder el tiempo viendo los videos de los gatitos cómicos. YouTube no solamente es para los, entre comillas, youtubers que nos entretienen y que hacen cosas que a la gente le gusta. No solamente eso. Realmente nosotros como dueños de negocio, la mejor manera de monetizar a YouTube no es por medio de la publicidad que nos da YouTube, sino más bien atrayendo gente, clientes potenciales a nuestro negocio. Esa es la manera que tenemos que ver a YouTube como una herramienta de marketing. Oye Luis, entonces el éxito de YouTube es porque la gente hoy en día ve videos y por ende busca videos todo el día. La gente está buscando la respuesta a la duda que tiene a través de un video. Y ya sea de algo de entretenimiento, ya sea algo de negocio, ya sea de algo de un curso, lo más seguro es que lo van a encontrar ahí en YouTube. ¡Wow! Increíble. Oye Luis, ¿y habrá alguna rama? Porque luego cuando eres un dueño de negocios es muy común que sientas que la herramienta que te está mostrando está muy buena para los demás. Porque luego a veces parece que la mente del dueño de negocio se cierra porque le están presentando algo que nunca ha usado. ¿Habrá algún tipo de negocio que no pueda aprovechar YouTube para promover su negocio? Pues en la experiencia que he tenido con clientes, con estudiantes, dentro de mis mismos, de mis propios proyectos, todavía no he podido identificar un negocio que no pueda aprovechar el video online y YouTube. Porque es que nosotros, sea que tengamos una empresa gigante, una multinacional, igual podemos crear videos donde estemos publicitando el producto, el servicio, la marca, estamos creando comunidad. Así como tengamos un negocio muy pequeño que apenas está comenzando, pues YouTube es excelente porque a muy bajo costo hoy en día se puede crear un video. Hoy en día tú puedes crear un canal de YouTube gratis, lo abres, completamente gratis el canal. Creas un video con tu propio dispositivo móvil, ya tiene la ventaja de tener la cámara en video, hasta muy buena resolución tienen. También puedes crear un video, ese video, lo importante, lo importante del video es que el video esté aportando valor de alguna manera a la persona que ve ese video. A lo que voy es que, por ejemplo, tienes un negocio, un restaurante. Entonces, el video que haces no es el video diciendo, hola, visita mi restaurante porque es el mejor restaurante de la ciudad y tenemos la mejor comida. Entonces, ese video se ve como que, como un informercial, ¿no? Un video de, un comercial, se ve un video de venta y eso no queremos ver en YouTube. A cualquiera le va a aburrir un video de esos. Pero si en vez de hacer un video de ese tipo, haces un video donde estás diciendo, por ejemplo, te voy a dar la receta de los mejores tacos de la ciudad. Y das la receta como lo haces en tu restaurante. Lo más seguro es que la gente no va a seguir la receta, no va a seguir los pasos porque no tienen el tiempo, no tienen los ingredientes, pero van a quedar antojados del taco. Y tú te vas a encargar dentro del video de darles los datos del restaurante para que vengan y prueben ese taco. Entonces, al final, la idea de ese video fue antojarlos de la comida para que vengan y consuman al restaurante. Y cualquier tipo de negocio lo podemos hacer, sea un asesor de negocios. Entonces, tú puedes dar consejos de cómo sacar adelante un negocio. Eres una consultora de belleza, entonces das trucos, tips de belleza. Eres un dentista, un odontólogo. Entonces, das tips de cómo mantener los dientes sanos y limpios o las tres mejores maneras de cepillarse los dientes o la mejor manera para usar la sedad dental. No sé. Entonces, das consejos. La gente busca esos consejos en internet. Quiere aprender, quiere beneficiarse de alguna manera. Ve esos videos y tú te encargas también de recordarles que tienes el negocio y cómo contactarte. ¡Increíble! Ahora pasemos a una poza comercial. ¿Ya estás listo para promocionar tu negocio online? Es más sencillo de lo que crees. Compra tu Website Builder y hazlo tú mismo en minutos. Visita la página www.nuevodomain.com www.nuevodomain.com Dominios y hospedaje ¿Quieres email marketing pero no sabes cómo empezar? Constant Contact está de promoción. Dos meses de prueba gratis. Visita la página www.getinmotion.org 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 Ahora, regresemos al podcast. A ver, audiencias. Vamos recapitulando lo que Luis nos acaba de compartir. Entonces, YouTube es una plataforma que ya tiene varios años y que está lista para el nuevecito el que nunca ha hecho ningún video para que empiece y lo puede hacer con su teléfono. Número dos A diferencia de una publicidad tradicional donde queremos hacer una venta directa una estrategia que se utiliza es pues decirle a la gente todo lo que tú sabes de tu industria de tu producto de tu negocio sirves pasteles que vean cómo los haces que vean cuál es tu mejor receta y como efecto eso va a traer nuevos clientes o nuevos prospectos a tu negocio. Luis si alguien tiene un negocio local vamos a decir que alguien limpia casas y que tiene un radio de no sé tres, cuatro ciudades donde le quedan como en cinco millas alrededor y la persona quiere pues obtener más clientes. entonces realmente con el teléfono puede empezar a hacer sus videos y que le generen nuevos prospectos. Sí, definitivamente. Mira, lo importante es que cuando subas un video a YouTube también hay una palabra técnica que es optimizar el video. Optimizar el video en términos de de buscadores o más bien optimizar el video para que lo encuentren fácilmente porque obviamente sabemos que YouTube tiene millones y millones de videos entonces cómo destacar el video para que lo encuentren fácilmente o qué tenemos que hacer para que lo encuentren lleguen a nuestro video el cliente que queremos que lo vea. Entonces hay dos métodos uno es optimizando el video y el otro método es promocionando el video. La manera de optimizar el video es que al menos dentro del título del video tú pongas la frase que la gente va a marcar o va a teclear para para su búsqueda. Por ejemplo quieres hacer el video de quieres digamos que tienes una pizzería de hecho me acordé un ejemplo reciente ahorita lo comento tienes una pizzería que obviamente tú tienes unas millas a la redonda de clientes de clientes potenciales entonces en el video tú vas a hacer un video donde enseñas cómo hacer una pizza casera y ese real eso es un ejemplo de vida real a mí me pasó yo estaba buscando algo sobre pizza encontré el video donde sale un señor dando su receta de cómo hacer una pizza una pizza para la casa vi todo el video porque me pareció entretenido me pareció interesante cómo lo hacía y al final me di cuenta que es difícil hacerla yo no tenía todos los ingredientes me di cuenta que iba a tomar algo de tiempo pero al final lo que me di cuenta fue que terminé súper antojadísimo de pizza entonces qué hice fue tomar el teléfono y hacer el pedido al señor porque porque al final terminé muy antojado y yo quería esa pizza que aparecía en ese video entonces qué hizo el señor al video le puso el título cómo hacer una pizza en tu casa si al video lo hubiera subido a youtube y le hubiera puesto video 1 pues la gente no lo encuentra porque la gente no busca el término video 1 la gente busca el término cómo cómo hacer la pizza en la casa cómo cómo hacer un podcast la gente busca cómo amarrarme el nudo de la corbata la gente busca cómo qué tipo de pantalones salen con la camisa azul no sé busca todos esos términos y allí nuestros videos tienen que tener al menos ese título después del título recomiendo que esa misma frase clave también aparezca en la descripción del video tenemos la opción de poner descripción allí podemos utilizarlo hacer uso de las etiquetas del video cada vez que tú subes un video tú puedes poner etiquetas entonces las las usas esas etiquetas y esas etiquetas tienen que tener esas palabras claves o esas frases que la gente usa en youtube para encontrar tus videos dentro del mismo video también puedes mencionar esa palabra clave varias veces para que en la en la transcripción que hace youtube automática también esté esa palabra clave otra cosa importante es que el video tan pronto lo publiques ojalá las primeras 48 horas ese video tú te tú te enfoques en promocionarlo para que tenga un buen número una buena cantidad de vistas sus primeras 48 horas de vida así youtube entiende que ese video es interesante para la audiencia y lo va a recomendar no sé si te has visto estamos en youtube y nos aparecen videos recomendados entonces queremos que aparecer ahí necesitamos aparecer ahí entonces esa queremos que ese video lo vea bastante gente para que de esa manera youtube lo recomiende y una manera es promocionarlo promocionamos con nuestros clientes actuales con nuestra base de datos de nuestra lista de clientes actuales nuestras redes sociales en nuestro email marketing hay que promocionarlo lograr un buen número de vistas sobre todo en las primeras horas de vida entonces aquí realmente lo que nos estás diciendo es que es sencillo iniciar y obviamente hay una estrategia que seguir que es la que los detalles que nos dice como el título que esté que sea ahora sí completamente explícito de lo que va a hablar el video y el video hacerlo no enfocarse en la venta sino hacerlo entretenido para que la gente lo vea y que se cause el efecto que queremos me gustó mucho el ejemplo que nos das de la pizza que terminaste antojado y ¿qué pasó? pues seguramente lo hice esa noche se no pisa sí exactamente y la otra la otra la otra estrategia para conseguir clientes es promocionando el video entonces también puedes hacer el video puedes de hecho en ese video ser un poco más agresivo en la venta pues aparte que estás dando un contenido te ayuda también puedes directamente ofrecer el servicio y ese video tú lo promocionas por medio de la plataforma de anuncios de Google los anuncios de Google tú puedes promocionar los videos de YouTube entonces a ese video tú le inviertes en esa plataforma vamos a decir 100 dólares en una semana por ejemplo y a esos 100 dólares tú le dices a esa plataforma yo quiero que ese video lo vea estas personas que están a un radio de mi ciudad de 50 kilómetros de 20 millas a la redonda que les interese mi tema por ejemplo las pizzas que sigan por ejemplo el tema de las pizzas que les guste también los deportes no sé que sean mujeres o que sean hombres que sean de tal tipo de edad que trabajen en tal sitio todo eso lo podemos decir podemos segmentar los anuncios para que el video le llegue a la persona correcta y esos 100 dólares que estamos invirtiendo y 100 dólares es un ejemplo que invertamos en esa publicidad le saquemos ahí en mayor provecho entonces tenemos dos opciones para que la gente vea nuestros videos uno poniendo información que la gente ya está buscando y dos publicitándolo por medio de la plataforma de anuncios de google increíble las oportunidades que tenemos hoy en día con herramientas como youtube que lo puedes usar en tu teléfono en tu computadora o en tu dispositivo móvil pero luis quiero aquí tocar un punto frío dinos luis con tu experiencia con los clientes que has visto con los más de 150 de 50 mil suscriptores que tienes ya en youtube que es lo que más detiene al dueño de negocio a usar youtube y como puedes solucionar eso lo que he visto que más detiene son las limitaciones mentales que tenemos y cuando habla de limitaciones mentales son aquellos miedos aquellas inseguridades porque lo primero que pensamos o lo primero que nos imaginamos al hacer un video es que que tal yo aparecer en un video yo nunca saldría en un video que pena exponerme a internet que van a decir la gente como me van a criticar me van a decir cosas me van a comentar y eso nos da miedo entonces eso se refleja en excusas como ah es que hacer un video es muy difícil ah es que hacer un video es costoso ah es que eso es complicado es que solo es solo para los jóvenes entonces nos inventamos excusas para no tomar acción oye Luis y eso le pasa a quien al nuevo al que apenas va iniciando su negocio o también le pasa al que ya tiene un negocio sólido y lo quiere expander y nunca ha usado estas plataformas de hecho a todos ahora hay dos hay un factor allí que es el presupuesto cuando estamos empezando un proyecto normalmente no tenemos un presupuesto o estamos iniciando sin una base de presupuesto entonces en esos casos nos toca nosotros mismos ponernos a hacer los videos nos toca hacerlos nosotros con nuestro móvil lo que tengamos a la mano hacemos nuestros videos con nuestra webcam ya los negocios que ya están establecidos llevan varios años y tienen un presupuesto pues en esos casos pueden contratar una agencia de producción de video ellos hacen los guiones planean el video el comercial y ya con presupuesto pues se hace ¿no? pero cuando me encuentro y cuando invito a un dueño de negocio oye utiliza el video youtube porque seguro que vas a conseguir clientes lo más común que veo es eso y en todo tipo de negocio es eso que les da miedo la cámara les da miedo exponerse a internet increíble entonces al final es un miedo más que le llega al dueño de negocio que por lo menos es su decisión pasarlo o no si de hecho de hecho yo pongo un ejemplo cuando yo recién inicié hace 5 o 6 años en youtube subo un video y alguien me mandó un mensaje por facebook él decía que era un experto en marketing y me decía que pues lo estaba haciendo mal que ese video estaba mal hecho que no debería estar haciendo eso que si no me daba vergüenza hacer videos de ese tipo entonces obviamente que si es si causa impacto ¿no? somos humanos si me impacta si tal vez me hace sentir mal pero después empecé a pensar que esta persona que me está criticando por qué lo hace seguramente él ve una amenaza en mí cree que soy competencia para él o ve que yo soy una persona que aunque salga mal el video pero lo hice y en cambio él no fue capaz no sé pudo haber sido la envidia hay muchas hay muchas cosas detrás de esos comentarios malos que vamos a recibir es normal pero algo que tenemos que tener muy claro es que no de ellos no depende nuestro negocio si le damos la importancia que no se merece a esos comentarios entonces no avanzamos con nuestro negocio y nos vamos a frenar si yo en ese momento hace 5 años me hubiera frenado seguramente todavía estaría trabajando en un restaurante comida rápida a hoy en día 5 o 6 años después ya tengo mi canal con más de 160 mil suscriptores un negocio establecido buenos clientes y y un negocio que está creciendo sí gracias a que no le hago caso a sus comentarios entonces esos comentarios van a llegar es difícil escapar de ellos sí van a llegar es normal pero pero también algo que a mí me anima es que un 98% de los comentarios son positivos y de agradecimiento oye Luis muchas gracias me pareció muy bueno ese contenido gracias Luis me ayudaste gracias Luis que Dios te bendiga todas esas cosas a mí me dan ánimo y y y ahí es de donde realmente yo me yo ese es mi punto de referencia también llegan los otros comentarios negativos de todo tipo desde vulgares groseros ofensivos de todo pero que no hago caso simplemente bloqueo y sigo eso hay que seguir porque los contratiempos llegan simplemente hay que sabernos adaptar para continuar nuestro camino de emprendedores ahora pasemos a una pausa comercial sabías que tú mismo puedes crear y publicar tu sitio web solo tienes que adquirir las herramientas necesarias para construir tu nuevo website al comprar tus herramientas asegúrate de lo siguiente que tu proveedor te ofrece servicio al cliente a las 24 horas dominios y hospedajes para negocios carritos de compra y sobre todo servicio en tu idioma español y sabes el nuevo domain tienen todo eso empieza hoy mismo visitando la página novodomain.com al comprar tus herramientas podrás construir tu sitio web en wordpress website builder y solo te tomará unas horas para tenerlo ya estamos en una nueva normalidad de negocios si tu negocio no está online ya lo pusiste en desventaja equipate hoy mismo y desarrolla tu sitio web hoy mismo y deja que nuevos clientes te encuentren online visita novodomain.com y empieza la emocionante aventura de crear tu sitio web novodomain.com ya tienes un negocio ya tienes clientes ya tienes años en tu negocio pero las ventas están bajas ¿qué puedes hacer en estos casos? como cuando no tienes presupuesto para hacerte publicidad mira desde 20 dólares al mes puedes promocionar productos y servicios a los clientes que ya tienes ¿cómo es eso? sí, email marketing es una solución para promocionar tus servicios como salones de belleza real estate gimnasios tiendas restaurantes esos son solo unas muestras de las industrias que practican email marketing para vender más a sus clientes activa tu cuenta de prueba y empieza a enviar promociones visita getinmotion.org diagonal email y así podrás activar dos meses de prueba y podrás acceder a cientos de videos tutoriales que tienen para ti en YouTube para que emprendas todo lo que es email marketing y así vendas más a tus clientes con un bajo presupuesto visita getinmotion.org diagonal email ahora regresemos al podcast Luis el tiempo no corre vuela pero antes de que te te vayas y no dejes a la audiencia cautiva ¿dónde pueden saber más de Luis para aprender más de estrategias que compartes en YouTube? bueno pues está mi website que es mi nombre luisrsilva.com con la R en el medio luisrsilva.com con B corta también B chica allí vas a encontrar mi website también en YouTube si tú buscas en YouTube buscas luisr.silva vas a encontrar en mi canal ahí vas a poderte inscribir vas a ver contenidos también hablo sobre marketing con video hablo marketing digital hablo sobre cómo mejorar tu presencia en internet y pues allí obviamente los espero para que nos conozcamos oye Luis y cuál es el costo de todos estos cursos que tienes ahí gratis increíble así que amigo ya lo escuchó ayúdame y repíteles el sitio web para que hoy ahorita vayan no tienen que ir a la computadora en su teléfono vean el sitio de Luis y se suscriban para que empiecen a resubir esos cursos cuál es el curso que le gusta ver más a la gente en tu sitio Luis en estos momentos tenemos un curso gratis de que se trata de cómo crear cómo tener una página web profesional para tu negocio y ahí en este curso enseño cómo aunque seamos dueños de negocio que no sabemos de códigos ni programación ni diseño cómo nosotros mismos podemos hacer nuestro sitio web efectivo y que nos ayude a conseguir clientes entonces para inscribirse gratis es luisrsilva.com amigos ya lo tienen Luis algo que le quieras decir a ese emprendedor que no importa qué tan grande sea su negocio cuántos años lleva en su negocio cuántos empleados tenga pero es alguien que todavía no es a youtube y no sabe ni por dónde empezar cómo lo podemos alentar pues mira algo que yo tengo un video en mi canal hablo sobre eso que es el el esperar el entender que los resultados no llegan a corto plazo y eso es algo que mata los negocios el esperar resultados a corto plazo quiere decir que montamos el negocio hacemos una campaña hacemos lo que sea repartimos volantes no sé lo que sea y esperamos resultados inmediatos y eso no es así en la vida real no funciona tenemos que ser conscientes que los resultados llegan a mediano o largo plazo por eso necesitamos planificar todo eso entonces qué pasa lo mismo pasa con los videos con internet todo esfuerzo que hagamos es difícil que los resultados se vean inmediatamente y cuando no llegan pues nos desanimamos y desistimos y decimos es que eso no funciona o sea nos vamos a la fácil decimos eso no funciona ya no sigo haciendo pero realmente es que no funcione sino que el resultado llega a mediano o largo plazo un ejemplo es que algún video que subí hace 4 o 5 años todavía me genera tráfico a mi sitio web me genera clientes hace un video de 4 o 5 años entonces esas son las ventajas que tiene YouTube que tú subes un video y eres eres activo en YouTube subes constantemente y esos videos que subes hace meses o años todavía te siguen trayendo clientes entonces piensa YouTube y cada video como que siembras una semilla que poco a poco te va dando fruto con el tiempo entonces empieza ahora mismo para que obviamente tengas resultados lo antes posible y empezar es gratis abrir un canal en YouTube es gratis crear un video con tu móvil es gratis subir el video es gratis promocionarlo hazlo de manera inteligente y ya cuando tengas el presupuesto págale a Google para que lo promueva y más gente lo vea y conozca tu negocio y así consigas más clientes ya lo tiene usted audiencia escuchó a Luis R. Silva experto en marketing digital y hoy estuvimos hablando de cómo utilizar los videos en YouTube para promover tu negocio Luis muchísimas gracias por haber estado con nosotros esperamos volverte a ver en otro programa para que nos platiques estos temas que no tienen fin YouTube es un tema que se puede expander por horas horas y horas Luis muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerte muy pronto por acá gracias a ti hermano gracias a la gente que escuchó que está escuchando y pues ojalá espero la invitación para una próxima oportunidad claro que sí hasta pronto Luis gracias hasta luego acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio síguenos en las redes y suscríbete a un newsletter del podcast visita getinmotion.org getinmotion.org Gracias por ver el video.